¡Buenas tardes, Staicor! Está bien subido el señor Topper. Estamos en esta quinta maratón. Y como siempre es un placer estar con vosotros en esta que es nuestra casa, la radio más contundente del país. Y como siempre es un placer estar con vosotros hasta las 10, nada menos. Así que espero que tengáis ganas un poquito de música contundente. Comenzamos sesión. En Staicor Radio, quinta maratón, señor Topper, ¡en el aire! Y al Topper. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabéis que el señor Cooper, un servidor Vamos con ese Dragonborn Sabéis que van a ser tres días frenéticos De música contundente Solo media horita de acabar nuestro programa de hoy Es especial autobús Seguimos con más músicos Aquí, en tu casa, en tu radio En la más contundente En Stylecore Radio ¡Adiós! 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 Pero, hay uno que se preocupa Es... Headhunter Dragonborn ¡Adiós! ¡Adiós! Jacob ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 It's my style It's my style We are still here I stand here They have set their armies to destroy us Centuries of war I remember that which matters most We are still here We are still here In the name of the Hey, is this where the party's at? Oh man, look at this big line here There must be a thousand people out here Yo, I'm going to the front Excuse me Excuse me Excuse me Hey, TJ Hey, DJ Hey, DJ Give me a fat man Hey, DJ Hey, DJ Hey, DJ ¡Suscríbete! 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 Y así que si ya llegamos a la recta final de nuestro programa de hoy Llegamos con este Fuck That Que es uno de mis temas favoritos Es uno, es tremendo Esto llega Directamente desde la sesión de este año De la Devcom One Con todos ustedes El gran Zatox 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!